Si yo estudié ingeniería, pero hoy estoy dando clases, puedo tener una sensación de frustración porque no estoy dedicándome a lo que estudié. Si esto que yo le estoy comentando lo metemos en esta visión mucho más amplia, yo estoy siendo maestro de preparatoria, aunque estudié ingeniería, por una razón. Es que me voy a casar y necesito juntar para la fiesta, para la boda, para el viaje. Sí, eso es una razón accidental, pero hay una razón de fondo. Tú estás como ingeniero, como arquitecto, en esa escuela para enseñar algo, pero también para aprender algo. Y generalmente ese aprendizaje se da a un nivel existencial. Yo voy a aprender algo que va a enriquecer mi existencia. Y a veces puedo ser profesor para darme cuenta de que no soy para profesor. O a veces soy profesor para darme cuenta que sí soy llamado a estar frente a grupo y compartir conocimientos con los jóvenes, con las nuevas generaciones.